Amigos del canal, qué gusto, estamos en este momento desde el gobierno municipal del cantón de Antonio Antti y estamos con un invitado especial, nos acompaña el señor alcalde, el abogado César Escobar. Primero damos la bienvenida. Señor alcalde, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Sí, gracias a ti Alex. Es muy importante a través de estas conversaciones informar a la ciudadanía que muchas veces no tiene la claridad respecto de las acciones que se realizan. Y siempre he dicho, mejor acudir a la fuente y aclarar siempre cualquier duda que puedan tener y que nosotros podamos transmitirles a ustedes el optimismo con el que estamos manejando esta administración. Señor alcalde, un tema que vamos a tocar en esta entrevista, el agua potable. ¿Qué es lo que está sucediendo con el agua del cantón? Sí, vamos a contextualizar el tema para que todos entiendan. Antonio Antti necesita para dar continuidad 24 horas al día y 7 días a la semana un volumen de 160 litros por segundo. Con 160 litros por segundo podríamos abastecer 24 horas al día y todos los días de la semana en todo el cantón. ¿Cuántos litros tenemos actualmente? 170 litros. Es decir, tenemos más de lo que necesitamos. Pero ahí viene el problema. ¿Cuánto se pierde? En la distribución, ¿cuánto se pierde? Se pierde el 47% del total del agua. Es decir, si entran 100 litros, 47 litros se pierden en acometidas clandestinas, fugas, filtraciones y un sinnúmero de cosas. En todos los cantones se pierde agua, pero el margen aceptable es entre el 20 y el 25%. Nosotros perdemos el 47%. Entonces, primero, entender cuál es ese diagnóstico general. Ahora, ¿qué está pasando? El plan de sectorización, que se llama plan de sectorización, no es plan maestro, porque para denominarlo plan maestro debe abarcar todas las aristas de lo que tiene que ver con agua. Captación, distribución, almacenamiento, tratamiento. Y este plan lo que hace es sectorizar. Es decir, hoy, Antonio Ante, si se va el agua en San José, se tiene que cerrar todo el cantón. Así es. Para lo que pretende este plan, y es positivo, es sectorizar. Primero, cambiar las tuberías y segundo, sectorizar. 46 sectores se van a hacer. Con eso podemos medir mejor la presión para evitar pérdidas, saber dónde están los robos y también poder, si hay algún daño, cerrar solo ese sector y no todo el cantón. Entonces, es positivo. Pero lo que no es positivo es cómo asumimos nosotros este plan. Lo asumimos detenido, parado. Nadie nos entregó. 17 de abril, un mes antes de nosotros llegar, se detuvo el plan maestro. O el plan de sectorización. ¿Por qué? Porque no se habían conseguido algunos permisos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para cruzar la pana con la tubería. Tardamos casi tres meses en obtener los permisos. Y nuevamente reactivamos el plan y vemos la apertura de las calles, que es la excavación para el cambio de tubería. Eso, de acuerdo al contratista, se debía haber hecho en enero, porque el plazo para terminar este plan era entre febrero. Antes de que lleguemos debía haberse acabado esto. Pero políticamente recibieron la instrucción de no continuar, de como estábamos en un premio electoral, no causar la molestia de la gente en las calles. Y hemos heredado ese tema. Hemos puesto todo el departamento de fiscalización a trabajar en que se hagan las cosas bien. Toda la empresa de agua potable. Y pedir al contratista de que tenemos la misma preocupación de la gente respecto al estado de las vías. Que están quedando las vías no en buen estado. Y vamos a iniciar esta semana un proceso ya de conexión de las tuberías nuevas al agua. Lo que va a causar también molestias. Vamos a tener que cortar el agua. Para la gente, ha habido cantidad inmensa de preguntas que han llegado al canal, nos han ido a buscar. Muchas gracias a muchísima gente que nos conoce, nos cruza las calles, a veces hasta los carros nos cruzan porque le conversa al señor alcalde. Este momento, para hablarle en idioma que nos entiende al pueblo, la gente, este momento se está terminando lo que es la apertura de calles. ¿Qué es lo que va a continuar? Esperamos en 15 días terminar el cambio de tubería, que es lo que ha ocasionado la excavación en las calles. Lo que viene ahora es... Estaríamos 15 de diciembre. Sí. Lo que viene ahora es los empates, que es conectar la tubería nueva a la distribución del agua. Hoy el agua está pasando por la tubería antigua todavía. Lo que tenemos que hacer en 389 sectores, abrir en las esquinas sobre todo, hacer los empates de la tubería antigua con la tubería nueva para comenzar a usar los nuevos sistemas, conectar las acometidas o las mangueras que están en las aceras a los medidores y poner a funcionar sector por sector y al nuevo sistema de agua potable, que sería ya con tubería de PVC y sectorizado, que permitiría mejorar la distribución, controlar las pérdidas. Entonces, eso es lo que se viene. ¿Cuánto tiempo necesitamos para esto? Por eso, hemos pedido al contratista que, al contrario de cómo empezaron antes, que es desde afuera y terminaron adentro, como estrategia política, no, ni siquiera técnica, hoy que se empiece desde el centro, porque diciembre en Antonio Ante tiene una dinámica comercial que no la podemos afectar. La situación general está afectada. Entonces, hemos pedido que hasta el 20 de diciembre se terminen ya los empates en el centro y en el casco comercial en el centro de la ciudad y se siga concéntricamente abriendo hacia el sector periférico y esperamos hasta el 18 de enero que se cumplen más o menos los plazos, porque se ha pedido una extensión de plazo justificando el pedido que hicimos desde la alcaldía que no se abra todo indiscriminadamente, sino que sea progresivo. Una calle se abra, se vuelva a tapar y se habilite la circulación. Hemos tratado de afectar lo menos posible la parte de la circulación. Entonces, esperamos que hasta el 20 y hasta fines de enero esté concluido el plan y esté funcionando. Ahí haremos el reconocimiento para ver, a pesar de que lo hacemos a diario, cómo están las vías, cómo está el sistema, esperamos disminuir pérdidas, esperamos mejorar distribución, mejorar el tema de la presión y que la gente luego de las molestias espera un cambio y esperamos garantizar que ese cambio se dé luego de terminar este famoso plan. Señor Alcalde, aquí en el Cantón, Antonio Ante, tenemos gente de diferentes tipos de edades. Hay gente que está obviamente en la época de la tecnología, hay gente más avanzada de edad que ya está participando a los 65, 70 años. Pero hay gente que no coge el teléfono celular pero quiere saber. ¿Va a haber hipografías? ¿Va a haber hojas volantes? ¿Se va a reconocer esto a la ciudadanía? Sí, hemos generado ya la publicidad, tanto puerta a puerta, que es la más importante. Hay el equipo de participación ciudadana de la EPA, fiscalización externa, fiscalización interna, participación ciudadana del municipio, que hemos pedido que con 24 horas de anticipación puerta por puerta, avance a indicar en dónde estamos haciendo los tramos afectados. Y ahora que va a haber cortes de agua, hicimos ya una rueda de prensa, a través de estas entrevistas aclaramos también para decirle con 24 horas de anticipación que los cortes se van a dar de 2 de la tarde a 4 de la mañana. ¿Por qué se ha escogido ese horario? Obviamente porque es el horario en donde menos afectamos a la gente. Si bien es cierto va a haber molestias, pero en la mañana, con buena información, la gente puede prever, hacer las actividades en la mañana y nuevamente iniciar las actividades a las 4 de la mañana. Entonces, molestias que pedimos disculpas, pero que entiendan que ya es la última fase de este plan de sectorización y después del cual esperamos se sienta también una mejora. Señor Acaldes, cerrando esta entrevista, ¿qué le decimos a la comunidad, a la gente sobre el tema del agua potable? Sí, nosotros tenemos y garantizamos que dentro de esta administración vamos a hacer lo que nos corresponda para garantizar calidad, continuidad y cobertura. En el tema de calidad tenemos ya un plan para mejorar el tema de la dureza respecto de la captación de agua, sobre todo en Andrade Marín. En el tema de la continuidad, firmamos una carta de compromiso. Vamos a construir el proyecto El Rancho que va a aumentar 17 litros por segundo la cantidad de agua que ingresa al cantón y vamos a terminar hasta el mes de agosto del siguiente año el proyecto Pesillo-Imbabura que va a dotar de 50 litros por segundo. Con esos 50 y 17, esperamos a finales del 2024, ojalá garantizar la continuidad 24-7. Que entiendan que las molestias de esto que estamos causando ahora es como cuando hacemos arreglo en la casa. Si bien es cierto, nos desordenamos un poco, pero la finalidad es tener una calidad mejor y evitar pérdidas, aumentar la presión y disminuir los cortes que hoy han sido muy frecuentes. Entonces, detrás de estas molestias viene algo positivo. Pedimos comprensión, pedimos apoyo también y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para de manera organizada y ordenada exigir a la empresa que está haciendo este plan que lo hagas causando los menores molestias posibles. Bueno, ha sido con nosotros el abogado César Escobar, alcalde del Cantón. Gracias a ustedes por la entrevista, señor alcalde, muy amable, muchas gracias. A usted, Alex, gracias y siempre a las órdenes. Muy amable, gracias a la gente que está en el canal. Nos pedimos, anteño, otra vez de Corazón de Inmabura. Gracias.